Hoy presentamos para Simplemente Corrientes el taller de danzas folclóricas del Instituto Amanecer. Bueno, estamos por mostrar lo que es el taller del Colegio Amanecer, donde los chicos vienen a participar de martes y jueves con danzas folclóricas, que bien ellos tuvieron un premio obtenido en el Teatro Vera hace cosas de dos semanas, en el rubro tradicional, que es lo que nosotros estamos haciendo un hincapié en nuestra música, que es el chamamé y el balseado. Para quienes no estamos en el tema, ¿cuál es ese ritmo tradicional? ¿En qué consiste? El ritmo tradicional para nosotros consiste en lo que acabo de decir, que es una danza folclórica, pero más la región del litoral. ¿No exclusivamente chamamé? No chamamé, pero nosotros sí lo hacemos chamamé, porque es nuestra música, nuestra danza que nos identifica en todos lados, por ser correntino, digamos, y lo que nos lleva a los logros, porque es una danza muy popular que todavía tiene vigencia en todos lados, digamos, desde lo que es familiar, en festivales y en eventos populares que se puede hacer en la calle. A los chicos de aquí del Instituto se les está enseñando eso, de no perder nuestra tradición, nuestra danza y nuestra música, que es lo popular, digamos. ¿En qué consiste este taller? ¿Es exclusivamente danzas? ¿O hacen también algo de teoría? ¿Se les da algunos conceptos básicos? Bueno, a los chicos en sí es más práctico, pero la parte teórica yo les doy una enseñanza de lo que es y lo que se vale el tema danza, en lo que es la parte de historia, en lo que es la parte de coreografía, porque no solo bailamos chamamé, también bailamos todo lo que sea danza norteña, chacarera, gato, bailecito, carnavalito, y por ahí hacemos un poquito de tango que no es muy fuerte, pero siempre nos estamos destacando en todo lo que sea danza folclórica. Y que se ven los actos del colegio, además. Exactamente, porque el taller, si bien ya gracias a Dios hace siete años que estaba funcionando el taller aquí en el Instituto Amanecer, en todos los actos, bueno, se destacan los chicos, porque la pasión que ellos lo ponen y las ganas se ve reflejada en cada acto. Profe, me gustaría unas palabras para sus alumnos que lo están mirando a través de la tele. Bueno, para esos chicos, lo que más les puedo decir, darle gracias, porque lo que yo ofrezco siempre es lo que tengo un legado de una maestra. Entonces, la enseñanza que yo tengo de ellas, yo les quiero volcar a estos niños, de que vienen cada día, que me respetan, a los padres que están detrás de ellos, porque también es un esfuerzo de tener el vestuario, de acompañarlos, de hacer hincapié de que nuestra danza, volviendo a recalcar esto, que es muy nuestra el chamamé, y que bueno, que sigan el camino, de que si Dios quiere nos estamos preparando para ir al Domo del Centenario, vamos a tratar de pasar el río, y yo creo que nos va a ir bien, porque los chicos tienen mucha pasión de lo que hacen. Éxito, profe, gracias. No, gracias a usted por esta oportunidad que me da a mí, a los chicos que ahora les va a ver bailarlo, y bueno, muchas gracias más que todo. ¡Gracias!